¿De qué manera? Matías Novoa encendió las redes sociales con atrevidas imágenes, las cuales dejaron muy poco a la imaginación, pues durante una sesión fotográfica que realizó el actor, robó suspiros al por mayor. El chileno elevó la temperatura al mostrar sus encantos más íntimos al desnudo en cada una de estas imágenes, en donde aparece en el lugar más recóndito desatando polémicos y comentarios subiditos de tono ante impactantes fotos que podrían enamorar a cualquiera. Una de las favoritas de los cibernautas es esta fotografía, donde el actor muestra los tatuajes que adornan su buen torneado cuerpo en la ducha, pues al parecer este podría ser el sueño de toda mujer. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Pues no todos se ven así cuando se bañan, eso es un hecho. ¿No lo viste? Pues está bien el chiquillo. Oye, pero fíjate que esto... No tengo opinión. No, esto es parte de una campaña porque entra una serie muy conocida del Señor de los Cielos que están reforzando, porque Rafa Maya al parecer no vuelve. Porque entra Eduardo Yañez, entra Matías Novoa, entra Mark Thatcher, pues eso quiere decir como que están echándole candela para cubrir la ausencia del que fue el protagonista. Y lo hizo muy bien, ¿eh? A Maya lo hizo muy bien durante cinco, seis, no sé cuántas temporadas. Entonces, ya muy jalada al final, ¿no? Y era como Robin Hood, ya tiraba arco y flecha. O sea, esas jaladas solo pasan... O sea, ya no sabían qué más inventarle. O sea, ya habían pasado por él 200 mujeres, ya había matado a toda la producción, al staff, a todo... ¿Qué más? O sea, ya era... Nomás le faltó de pigmento y barra al productor. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.